¿Qué es lo que propone en el marco de esta selección? Y mucha de la gente que vive en esas casas, esos monobloques que ustedes vieron alrededor de la escuela, hay gente que fue desplazada desde esa villa a esos lugares. La verdad que la idea, me imagino, en aquella época es que las familias se expandieran. Lo cierto es que la recesión hace que en esos departamentos hoy estén viviendo los hijos y los nietos. Esto crea una zona de mucha tensión. Esta escuela es una escuela técnica, la elegimos porque en la última evaluación había quedado con una evaluación baja. Y mi criterio en el tema de evaluación creo que hay que hacerlas, creo que hay que tener en cuenta el medio ambiente y la situación social y económico-social de quienes concurren. no para hacer algo peyorativo después con esa escuela, sino al contrario, porque hay que focalizar y tratar de levantar el rendimiento trabajando con los estudiantes, apoyando a los profesores que ustedes han visto que además de la tarea de enseñar, tienen que fortificar la escuela. Usted hablaba de aplicar el sistema educativo que se aplica en Chile, ¿cómo sería eso? Bueno, en Chile, entre otras cosas, hay un proyecto que se llama Proyecto 900, que entre otras cuestiones, cuando hacen la evaluación, aquellas escuelas que salen con menor evaluación, se focaliza y la apuesta es a que en la próxima evaluación esas escuelas hayan salido del último escalón y estén recolocadas y así sucesivamente. Eso es interesante, sobre todo, si uno entiende que en sociedades que se fracturaron mucho, como la nuestra, desgraciadamente, la igualdad de estímulos de los chicos no es la misma. Las familias pueden acompañar, algunas mucho mejor, el crecimiento del chico y a su capacitación, y otras con más dificultades. Hoy nos decían, ustedes lo escucharon, el rector, que muchas veces los chicos empiezan a venir y en determinado momento, si viajan desde muy lejos, ya no pueden pagar el ómnibus, pasado la mitad del mes, por lo tanto no concurren, eso les baja la calificación. ¿Cuáles podrían ser algunas primeras medidas para paliar la crisis educativa? Bueno, la crisis educativa hay que continuar dándole, hay que darle mucha importancia a la educación, hay que ponerla en el centro de la atención de un gobierno, no hay que ser política de gobierno, sino de Estado, pensar que esto es un cambio que tiene que seguir hacia adelante, y tratar por todos los medios que la situación social de los chicos y sus familias crezca a través del trabajo, a través de la producción, obviamente, para que los maestros, en lugar de ser asistentes sociales, como tienen que ser al tiempo que son maestros, puedan dedicarse a dar conocimiento, y ellos mismos a capacitarse cada vez más. Además, fíjense que hoy nos contaban que ahí dan de comer, y solo pueden dar de comer a 200 alumnos. Muchos chicos no comen si no es en la escuela, por lo tanto, hacen rotar, si tienen que tomar el trabajo de combinar los horarios de los que van en doble escolaridad, para que todos terminen comiendo día por medio en la escuela. Esto es un trabajo del director y de la regente. La lucha titánica de la regente para que los chicos gocen de tener la escuela limpia, y se levanta a las 7 de la mañana, está limpiando las paredes cuando hay graffiti, porque crear el hábito de estar en un lugar más placentero, ¿no? Graciela, es alarmante la cantidad de jóvenes desescolarizados que hay, jóvenes que no van a la escuela. En el caso de acceder al gobierno, ¿qué es lo que van a hacer para precisamente esos chicos vuelvan a las aulas? Bueno, lo que hay que hacer básicamente es, en los casos donde las familias no las pueden mandar porque el chico tiene que ir a hacer changas, o porque realmente no hay núcleo familiar que sostenga, esta es otra cuestión, hay que becar, hay que garantizar que esa beca se use para la preparación escolar, exhibiendo certificados de asistencia a la escuela, hay que extender los horarios escolares, hoy estábamos hablando justamente de que la escuela debería estar abierta los sábados para tareas extracurriculares, pero además para seguir dando de comer. Hay chicos que los lunes llegan mareados porque no han comido el fin de semana, ¿no? ¿Qué van a hacer con la reforma educacional que se hizo, bueno, a través de la gestión de Yanetazo y la gestión de Dualde? Bueno, en ese sentido todos los docentes y nosotros también están de acuerdo en que hay que aprovechar las cosas que son buenas, hay que ver qué es lo que hay que corregir, toda la gente tiene sugerencias, y sugerencias desde el conocimiento y la práctica, por eso cuando gobernemos vamos a llamar rápidamente a los sectores de la comunidad educativa para hacer una evaluación y decir qué cosas hay que sostener, porque están bien hechas, valen la pena, a la gente les sirvió, y cuáles vamos a tener que modificar y modificarlas lo antes posible.